Música ¿Por qué nos quedamos aquí? ¿Por qué nos fuimos de allá? ¿Por qué nos quedamos allí? ¿Por qué nos fuimos de allá? No somos estrellas, no somos planetas ¿Por qué nos quedamos allí? ¿Por qué nos fuimos de allá? ¿Por qué nos quedamos allí? ¿Por qué nos fuimos de allá? No somos planetas ¿Por qué nos quedamos allí? ¿Por qué nos fuimos de allá? ¿Por qué nos quedamos allí? ¿Por qué nos fuimos de allá? Porque nos fuimos de allá 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 Nos fuimos de allá